Hola mis amores, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos una vez más a mi canal. Estamos de regreso, hoy estoy repitiendo de nuevo colaboración con Pretty Mera. Como ustedes saben, es esta compañía de lentes espectaculares con la que estuve trabajando en el 2020. Creo que esta va a ser, marica, ya como la tercera colaboración que hacemos, increíble. Y es que de verdad amo los lentes. Gracias porque sé que muchos de ustedes han aprovechado mi código ANICA50 y han comprado en el sitio web y les ha ido de maravillas. Les recuerdo que Pretty Mera vende de todo. Pero bueno, vamos a entrar en detalle luego de la presentación. Enseguida comenzamos. Y bueno chicos, aquí están los lentes. En esta ocasión recibí tres pares. Por supuesto me dieron a escoger cuáles yo quería. Lo que pasa es que ya me han enviado tantos lentes que creo que ya tengo de todos los tipos habidos y por haber. Tengo de fantasía, tengo de terror, tengo para Halloween, tengo grandes estilo muñeca, tengo como que naturales en colores, o sea súper divertidos, que no tienen nada que ver con mi color real de ojo. Así que yo dije, ¿qué pido ahora? Fue un poco complicado escoger los colores en esta ocasión, pero bueno, espero que les gusten. Son tres pares y bueno, ya se los voy a enseñar en un segundo. Les recuerdo que Pretty Mera tiene, o sea, caballeros, ellos tienen de todo. Imagínate un lente que a ti te guste, póntelo así en tu cabeza. Haz como una foto imaginaria de ese par de lentes en ese color, en ese tono, en ese estilo que siempre has querido tener. Mi amor, entra a la página, ellos lo tienen disponible. Y los precios de por sí, sin mi código, ya los precios están divinos. Imagínate tú cuando tú pones mi código y salvas 50% de descuento. Te puedes comprar en vez de dos pares, cuatro, en vez de diez, veinte, en vez de uno, dos. Y ellos envían creo que prácticamente a todo el mundo. Yo sé que muchos de ustedes han comprado desde muchísimos países, pero si me consta, porque tuve que comprarle a mi hermana Eduarda, que ella los pagó y los mandó a mi casa, porque para Perú sí no hay. Así que si eres de Perú y estás viendo este video, lo siento, pero yo se los dije. Les dije, yo les escribí, les dije, oigan, pongan shipping para Perú, porque hay gente de Perú que quieren. Y me dijeron que iban a estar pendientes. Ok, bueno, vamos a ver el primer color, Tati. Como siempre, o sea, ni me pregunten cómo es el tono o el color o lo que sea, porque ustedes saben que nunca me los aprendo y como tampoco lo ponen en la caja, entonces es bien complicado. Estos lentes yo los tengo más que probados, ya son súper reteques, reusables. Te los puedes poner millones de veces hasta el cansancio, pero recuerden siempre, chicos, mantenerlos limpios. Miren, la botella está un poco sucia, perdón, pero este es el agua que yo compro. En Amazon me venden dos botellonas gigantes de estas. Es como un pack duo. Yo compro en Amazon dos perras botellas así súper gigantes. Voy a abrir las cajitas protectoras que ellos me enviaron para una vez que me pruebe el lente, pues entonces ya ponerlo directo ahí. Miren, ellos me mandaron la cajita plástica de lo más chula y cuando yo lo abro viene el portalentes y vienen, tú sabes, estas pinzitas para maniobrar el producto en lentes sin estar infestándolo tanto. Este básicamente es como para acomodar el lente en tu ojo y este es pues como para cogerlo, es como una pinzita. Son gente que tienen detalles lindos. Mucha gente te mandan el lente y punto. Ellos al menos se preocupan por, tú sabes, por que tú lo manejes adecuadamente. Y bueno, vamos a probar el primero. Señores, yo no recuerdo ni qué fue lo que yo pedí. Voy a utilizar la pinzita a ver si es más fácil. Claro, si es que para eso viene mi... ¡Ay, qué estúpida soy! Siempre pude haber hecho esto. Ok, y aquí está el primero que pedí. Como pueden ver, mis ojos son bien trágicos porque este es mi ojo, este es el lente. Aunque bueno, sí, sí se ve un poquito la diferencia. Pero me encantan. Esto, mamá, con un buen smokey. Unos ojos bien negros, bien perro. Yes, bitch. Pero igual, en mis ojos es complicado que se den a notar mucho. Pero bueno, se hace lo que se puede. Perdón, se hace lo que se puede. Quiero llorar, vieja. Se hace lo que se puede. Pero me encantan, están lindísimos. Ok, estos es como una especie así, unicornio, arcoiris. Yo recuerdo que eso más o menos fue como lo que yo pedí, como lo que yo lo quería. Es como la cosa así, ay no sé, universo, algo raro. Es que ya no tengo qué color pedir. Vamos a hacer un poquito de ASMR. Ya, que hay mucha gente que no le gusta. Perdón. Perdón si tú eres de esos que no le gusta. El color me encantan. No sé si ustedes los podrán ver ahí. Siempre recuerden, caballero, cuando ustedes estén utilizando lentes, tengan las manos limpias. Tengan las manos, o sea, bien higiénicas, lavaditas. Porque la vista no es cosa de juegos. Igual que cuando ustedes lo pongan de vuelta en el contenedor, siempre recuerden de cambiarle el agüita, limpiarlo con la propia agua. Es que miren, las botellas son gigantes. Aquí tú tienes agua para siglos. No sean ridículos con el agua. Utilicen toda la que necesiten porque de verdad les va a hacer falta, ¿me entiendes? Pero manténganlos limpios porque se cuidan sus ojos y cuidan el producto para que les dure más. Ok, vamos a ver. Ok, ya lo tengo puesto. Lo tengo en este ojo. Todos se me ven iguales. No veo la diferencia. Dime dónde está el multicolor en mi ojo. No sé. A lo mejor soy yo que estoy loca. Pero me gustan. Y lo que más me gusta es que no se siente, marica. Es tu ojo. Es tu ojo. Es tu ojo. Pero bueno, otro más que no se me ve. Yo creo que el mayor castigo para una persona que es fan de los lentes de contacto es tener los ojos claros como yo. Ok, y vámonos entonces ahora para el tercer y el último par que recibí. Estos los pedí azules porque lo que sucede es que yo tenía unos azules de hace un tiempo y yo sentí como que ya estaban viejos. No son de primera, eran otros que compré por los chinos de Wish o algo así. O no sé ni por dónde, creo que por Amazon. Luego, cuando Halloween pedí unos azules, pero resultaron ser más como que cosa Pokémon. Y aquí están los azules. ¿Ven lo que les digo? Esto ya es un poco más natural. Porque los que yo probé en el video anterior eran literal como que, marica, Pokémon. Era fantasía, pero este sí es azul ya una cosita más natural. Y así puedo reemplazar los que perdí porque ya eran muy viejitos. Bueno, al final de los tres pares me voy a quedar con este para hacer mi día. Así que me voy a poner el segundo. Y bueno, nada chicos, pues con estos es con los que voy a pasar el resto del día. Porque son los que más como que se notan. Me encantan. Súper, o sea, delicados, nada molestos. Otra cosa que les quería decir bien rápido. Si ustedes durante el día andan con los lentes y sienten que tienen como que los ojos resecos. O algo les molesta, cualquier cosa. Miren, también pueden comprar goticas que las venden en todas las farmacias. Y sencillamente alzan la cabeza, se abren el ojo, se tiran uno o dos gotas. Y mi amor, todo va a lubricar, a mejorar y va a ayudar para que el lente se mantenga bien hidratado. Y en buenas condiciones por el resto del día. Espero que de verdad les haya gustado este video. Y una vez más, millones de gracias a Pretty Mera. De verdad que creo que ya soy como que una embajadora de la marca. Porque hemos hecho ya colaborado tanto y sé que no será la última vez. Recuerden utilizar el código ANICA50. Y le van a dar 50% de descuento del total de su orden. Recuerden, tengo muchísimos lecleritos que los han comprado y se han quedado con la boca abierta. Porque dicen, mujeres, no nos mentiste, es cierto. Marica, te lo juro, es verdad. Te salen a la mitad del precio. Les voy a dejar el link del sitio en la descripción del video. Así como también el código promocional. Para que si ustedes quieren, pues hagan su compra. Sé que ahora también tienen un especial. Así que vayan y chequen en la página. Y nada, pues me etiquetan en Instagram cuando los compren. Cuando les lleguen. Cuando los tengan puestos. Y nada, es una fantasía. Es de verdad muy bonito cambiar. Usar lentes es prácticamente entrar en drag. Porque te estás transformando en alguien que tú no eres. Es como un drag simple, de ojos. Porque es un cambio radical. Bueno, yo soy de las víctimas a las que casi no se le notan por el color original mío. Pero tú te imaginas una persona de ojos oscuros y cosas así. Con sus perros lentes en todos los colores habidos y por haber. Uff, de verdad que una fantasía. Gracias Purimera, los amo chicos. Tienen un equipo espectacular. Y nada, como siempre, mi review 10 de 10. Yo más feliz que una lombriz. Vayan a Purimera, consulten, compren sus lentes. Y me dejan saber luego por redes sociales. Gracias por pasar. Suscríbanse, activen la campana de notificaciones. Comenten, que siempre les contesto. Compartan, regálenme un like o un dislike que igual ayuda. Y nos vemos muy pronto en un nuevo video. Adiós.